Desde el principio de la cuaresma nos hemos preparado con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jerusalén, Jesucristo en la Ciudad Santa. Le acompañaremos con nuestros cánticos para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Dispongámonos ya las palmas y los ramos en alto para bendecirlos y llevarlos acompañando al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu santa bendición estos ramos y a cuantos van a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar.